Yo te pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está de testigo Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo, olvida ya ese tonto y vámonos De ahora en adelante, ignóralo Províname tu tiempo, nena, que algo mejor te...